Home. El menú de inicio o Home es una ventana que te permitirá acceder rápidamente a las principales opciones que te ofrece la televisión digital IPTV. Encontrarás este menú cuando enciendas tu televisor o presionando la tecla Menú de tu control remoto. Navega en el Home con las flechas del control remoto y selecciona tu opción presionando OK. Podrás acceder a distintos contenidos como televisión lineal, vistos recientemente o destacados de Movistar Play. Navegando hacia la izquierda se desplegará un menú con distintas opciones como búsqueda, en vivo, canales, mis contenidos, entre otros. Si navegas hacia la derecha del menú de inicio accederás a la ventana de Movistar Play. Aquí encontrarás contenido de pago gratuito, Replay TV y otras opciones que te permitirán acceder a contenidos de forma instantánea y fácil. Navega por el menú de inicio o Home y accede al contenido que te ofrece la televisión digital de IPTV. Luxury TV Viver atomænia X AX 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 AX